Hola familia, bienvenidos un día más al canal, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Bueno, yo estoy muy bien y paso por aquí, espero que rápido, ¿vale? Para enseñaros las cositas que ayer os comentaba en Instagram que me había comprado porque... sí... Pequé Así que bueno, estuve en Sephora, tenía ganas de... bueno, tenía que reponer una cosilla Y tenía ganas, había visto ciertas cosas que quería cogerme y bueno, pues ayer decidí darme el capricho Hacía mogollón que no me compraba nada de maquillaje, o sea, os hablo de... creo que el año pasado o así Así que bueno, me apetecía la verdad es que... darme el capricho Y bueno, pues me habéis pedido mucho que os lo enseñe por Instagram, pero no he querido enseñaroslo por Instagram Porque se iba a hacer demasiado, o sea, demasiado largo, vamos, iba a haber como demasiados stories Y no me gusta, o sea, me agobia que esté... el... los stories llenitos de... de barritas arriba ¿Vale? porque a mí me pasa y no los veo A la final voy a poner la pasilla siguiente, siguiente, siguiente Y bueno, pues creo que aquí lo vais a ver mejor Y os puede resultar más interesante, lo puede llegar a más gente Etc, etc Así que, empiezo Bueno, lo primero que os quiero enseñar es esta... Máscara de pestañas Yo la he ido utilizando un mogollón de años, la verdad Es la de volumen Es esta Y el gupillón es súper gordito, lo de fuera me encanta Y el gupillón le tiene así Sobre todo lo que aporta es volumen, que es lo que más me gusta en las máscaras de pestañas Es lo primero que, vamos, siempre voy buscando Así que, bueno, pues que os la recomiendo Y... y bueno, pues eso Que me cogí esto, era lo que tenía que reponer ¿Vale? Y ahora viene todo lo demás Vale, después otra cosa que sí que es cierto Que también tenía que reponer Porque a pesar de lavarla y lavarla Me gusta cada... X meses O por lo menos una vez al año Si no la tengo muy trotada Eh... reponerla y es la Beauty Blender Han sacado esta... esta colección Como esta edición especial Y bueno, pues, eh... me la he cogido Porque ya os digo que... Llevo ya con la otra... Un año y pico Y... pues bueno, que me gusta... Me gusta renovarlas a pesar de que las laves y tal Pero bueno Así que mirad que preciosidad Me encanta No huele nada, eh Pero tengo la manía de olerlo todo Para todas las que me la preguntáis Sí, la recomiendo muchísimo O sea... Para... yo antes era de pincel De... sí, de pincel, de brocha Como queráis llamarlo Y... Creo que el acabado es muchísimo más natural El que te deja la Beauty Blender Que el de... Que el de la brocha o el pincel Mmm... es mi opinión A mí al menos Me queda muchísimo mejor el maquillaje Cuando me lo aplico con La Beauty Blender O incluso hay veces que me lo puedo... Me lo aplico con la mano Y después termino como de sellar, ¿no? Con la Beauty Blender Pero el acabado, mmm... sin duda El mejor Vale, después Estos son los dos caprichazos que me... Bueno, caprichazos Que me he dado porque no lo necesito realmente Eh... o sea, no es una necesidad Pero me encantaban O sea, las vi el otro día y dije a Roberto Las necesito Por favor, gracias Y bueno, son... Eh... un par de paletas Esta que es... Eh... de sombras Pero es que mirad el... Bueno, es que me encanta Mirad el color de las sombras Es que no puede ser más bonito Decidme que no Os voy a hacer ahí un mega plano Me super encantan Me flipan Bueno, la verdad es que, a ver Eh... yo soy mucho de estos colores De llevar Tonos así como Eh... un poco tierra A ver, este Con brilli brilli Dudo que me lo ponga demasiado Pero... Eh... estos de aquí Me han encantado Me encantan Y creo que sí que los voy a utilizar Bastante Así que, bueno La vi y me enamoré Punto Y pelota Y después la otra paleta también Que me gustó Que me gustó mucho Y esta sí que es cierto Que, bueno, pues necesitaba Eh... me estaba quedando Sin... sin... Coloretes Y... Vi esta paletita de aquí También de la colección Vivid Earth Y mirad Que tonos Más preciosos Este de aquí es bronceador Este es iluminador Y estos dos de aquí Son coloretes, ¿vale? De dos tonos diferentes Tengo que deciros que De esta misma paleta Hay... vamos Esta misma Hay otra ¿Vale? Eh... con tonos Un poco más diferentes Subtonos, ¿vale? Pero me gustaban más Los tonos de esta Al igual que de la paleta De sombras que os he enseñado Había otra Que tiraba como a tonos verdes Tierra verdes Bien Y después Eh... si me conocéis un poquito Ya sabéis que no me puedo ir De Sephora Sin... Mis... Productos favoritos Sin... no sé cómo deciroslo Sin... De Sephora Y... Os hablo de los Queridos Pintalabios De los queridos Cream Lip Stain Para mí Son de mis labiales preferidos Y... Tengo estas tres Nuevas adquisiciones ¡Ay! Me he cogido El tono 86 Que es el que os enseñé Justo, justo Ayer por Instagram Porque lo estrené ayer Y tengo que deciros Que me encanta O sea, me encanta como queda Es que es precioso Es increíble Me encanta Bueno Este que llevo Por si me lo vais a preguntar También es de De estos De los Cream Lip Stain Luego os dejo por aquí el tono Porque ahora mismo No... No le tengo a mano Después Eh... Me cogí también El tono 69 Que es este Digamos como un rosita Que a ver Que no es muy de invierno Pero es que me pareció Súper bonito Bueno es que ahora lo vais a ver Eh... La textura Bueno aparte de la cobertura Que tienen estos Estos pintalabios Tienen una textura A mí al menos No me deja el labio Súper reseco Sé que Y conozco casos Y gente que Sí me ha hecho Pero que le pasa Con todos los mate Entonces Pues al final Bueno Es que son labiales mate Eh... Me preguntáis Si son permanentes A ver Si son permanentes Yo diría semi permanentes Yo os digo porque Porque Se termina Eh... Yendo por aquí Por la parte del medio Por la parte que tenemos Pues que salivamos más Se acaba yendo Eh... Más fácilmente por ahí Entonces Como que no te dura todo el día ¿Vale? Pero Pero vamos Que son bastante permanentes No son para nada labiales Que Pues de estos cremosos Que se te vayan Enseguida Vaya Vale Y después Eh... Me cogí el tono 72 Que es este De aquí Que es como Un tono más nude Más marroncito Y es que Tenía ganas De un tono así Marrón Pero no es marrón marrón O sea Tiene como un subtono Yo creo que tira Rosaceo O así Bueno Estos son los tres tonos Eh... Y os lo digo en serio Me encantan Me super encantan Sobre todo Este O sea Este Perdón Este de aquí Es mi favorito Y bueno Pues Me lo vais a dar mucho puesto Así que Para que lo sepáis Vale Y después Eh... Justo salí de Sephora Eh... Iba andando Así por la calle Y un poquito más para adelante Me encontré con Kiko Milano Y... Si hay algo que me gusta de Kiko Sí que es cierto Que el maquillaje Le prefiero de Sephora Mil veces más Eh... Pero de Kiko prefiero No sé por qué Los Pintaúñas Eh... Me gustan bastante más Pues bueno El caso es que pasé por allí Porque quería reponer Eh... O sea Quería cogerme un par de Pintaúñas Porque los que tengo Tienen mil años Y están todos ya un poco Pues eso Mmm... Pastositos Y pasados Así que Eh... Pues bueno Quería cogerme algún Algún Pintaúñas Un poco más nuevo Eh... Cogí Esto de aquí Bueno Venía en esta cajita Que la acabo de sacar ahora Que es un endurecedor ¿Vale? Para... Para las uñas Porque desde que... Desde el embarazo Tengo las uñas como bastante más Mmm... Sensibles Bastante más frágiles Y se me parten enseguida Así que he dicho Bueno, digo Voy a ver Si con el endurecedor Pues consigo Que me duren más No se me casquen No se me partan Etc, etc Así que me cogí el endurecedor Que no lo he probado todavía Y después Pues como me cogí Tres pintalabios Pues me he cogido A ver si os puedo enseñar Sin que se me caigan Tres pintaguñas Y como podéis ver Pues bueno Me he cogido tonos Un poquito así Rositas también Claritos Nude Eh... Este de aquí Aunque parece así como No, este Eh... Queda súper bonito puesto Este es súper parecido Al... A este... A este labial Al del medio Muy muy parecido Vale Os voy a decir los tonos De los pintaguñas Por cierto Estos son los de 2 euros Vale Este de aquí Es el 54 Este de aquí Es el 53 Y este El 66 Y bueno pues hasta aquí El haul O las comprillas Estas que he hecho así De maquillaje Eh... Tengo pendientes Muchos... Bueno, muchos vídeos Sí, tengo pendientes Muchos vídeos Pero tengo pendiente Haceros un vídeo Sobre mi colección De labiales Y que me lo habéis preguntado Muchísimo por Instagram Porque cada día me veis Con un labial diferente Y de verdad No hay día que no tenga un mensaje Preguntándome por el labial Que llevo puesto Así que Eh... Ya os digo que tengo Previsto Y espero no tardar mucho En haceros el vídeo De la colección De mis labiales Que os adelanto No son pocos Eh... Así que Bueno pues eso Que ya iréis viendo Más cositas Si os apetece ver Más vídeos De estos un poco Pues no de maquillaje Porque no soy ninguna experta Ni muchísimo menos Ni va a haber vídeos De yo maquillándome Pero yo que sé Si queréis ver Mis productos Los productos básicos Por ejemplo De maquillaje Que utilizo normalmente La base Eh... Yo que sé Esas cosas Lo que se os ocurra Que me lo podéis dejar En comentarios Ya sabéis que Agradezco muchísimo Todas las sugerencias Y todas las peticiones Que me hacéis Y siempre intento Llevarlas a cabo Y que nos vemos En el próximo vídeo Muy prontito Muy prontito Y nada Que muchísimas gracias De verdad Por estar ahí Porque ya Estamos llegando Casi 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 Bueno todavía queda un poco Pero casi A los 4 mil Y no puedo estar más contenta Así que Un besazo enorme familia Adiós Creo que va a ser Un vídeo corto Por fin ¿Qué? Sandy Buenas noches Gracias por ver el video.